Hola y buenos días estudiantes bilingües de la clase del señor Reina. Hoy vamos a empezar nuestra sección de lectura compartida con este libro que se llama Es la hora de clase. Y yo sé que ustedes han estado de vacación por dos semanas y ojalá hayan pasado una buena Navidad y Año Nuevo. Y ahora es hora de regresar a clase. Así que este libro es escrito por Tina Watcher y como sabemos que el autor es la persona que escribe el libro y el ilustrador es la persona que hace y pinta los dibujos o quien toma las fotografías para el libro. Y aquí tenemos un reloj, así que esto se trata del horario al regresar a clase. Y así que ya estamos listos para regresar a clase. Y vamos a empezar con el libro en la primera página. Aquí tenemos a las seis de la mañana es la hora del desayuno. El desayuno es muy importante y siempre es bueno comer algo en la mañana. Sea algo pequeño o algo grande, pero algo que te dé energía para el día. Así que es la hora del desayuno. Después del desayuno tenemos la hora del bus o autobús. A las siete tenemos que ya estar listos para subir al autobús y estar en camino para la escuela. Y vamos a la siguiente página. Aquí tenemos que es la hora de la clase a las ocho de la mañana. Igualmente como nosotros para las ocho ya tenemos que estar en nuestro asiento y listos para aprender. Y ahora en la siguiente página tenemos que es a las nueve es hora de leer. A esta hora tenemos algún libro que leemos juntos o alguna lectura compartida como lo que estamos haciendo ahora. Es la hora de leer. Y ahora tenemos que a las diez de la mañana tenemos la hora del recreo. Es cuando salemos afuera y jugamos y quemamos un poco de la energía antes de regresar para atrás a la clase. Es la hora del recreo. Ahora tenemos que a las once es la hora de matemáticas. A esta hora aprendemos los números. Ahora estamos aprendiendo los números desde el número uno hasta el número veinte. Y para el fin de año estamos teniendo una meta de tratar de aprender los números desde el uno hasta el número treinta. Así que a las once de la mañana, aquí vemos las once de la mañana en el reloj, es la hora de matemáticas. Muy bien. A las doce del día tenemos que es la hora del almuerzo. El almuerzo también igual como el desayuno es muy importante y esta hora comemos algo saludable y nos alistamos y preparamos para terminar el día y al fin ir a casa con nuestros padres. Así que vamos a la siguiente página y aquí tenemos que a la una es la hora de música. En nuestra escuela no tenemos música, pero tratamos de incorporar música en todo lo que hacemos, especialmente cuando tenemos una quebrada o cuando estamos comiendo nuestro bocadillo, snack, o también cuando estamos listos para ir a educación física. Así que a la una es la hora de música. Muy bien. A las dos es la hora de ciencias y igualmente nosotros no tenemos alguna lectura en ciencias, pero tratamos de incorporar ciencias en nuestros centros de actividad y también tratar de hacer proyectos de ciencias cuando tenemos tiempo. Así que es la hora de ciencias a las dos de la tarde. A las tres de la tarde es la hora de ir a casa. Yo sé que a esta hora es cuando todos están felices y listos para ir a casa y a ver a nuestros padres. Así que ese fue nuestro libro de hoy. Ojalá y les haya gustado y nos ayuda a repasar un poco nuestro horario para también aprender y que no se nos olvide lo que tenemos que hacer cada día. Y ojalá, como siempre, si les gustó, un dedo hacia arriba, si no, un dedo hacia abajo. Y nos vemos hasta la próxima para leer nuestro libro para la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!